Hablamos de publicidad, pero no te vendemos nada. La inversión en Publi para Internet fue astronómica en 2010. 50.000 millones de euros en todo el mundo. Solo en España, 700. Y es que la red supone un volumen de negocio que es todo un caramelito muy apetecible para empresarios y, como no, publicistas. Podemos saber dónde lo ha visto, a qué hora lo ha visto, qué ha hecho cuando lo ha visto, si ha terminado comprando, si no ha terminado comprando, si ha comprado un producto, si ha comprado dos, si ha comprado tres. Podemos medirlo absolutamente todo. Don José, ¿cuál es su página web? ¿Puedo hacer pedidos en línea? ¿Puedo pagar por Internet? Don José, ¿cuál es su mail? Según una empresa de investigación digital, el gasto en ciberpublicidad va a seguir creciendo y va a superar este año incluso a la inversión en prensa, como ha ocurrido ya en Estados Unidos. Más gasto en Internet solo por detrás de la televisión. Y para que esa inversión en publicidad sea eficaz... Es importante que no sea intrusiva, que nos respete y que sea interesante. La clave está en los contenidos, no tanto en los formatos publicitarios. Publicidad no intrusiva y los contenidos interesantes siempre realiza. Es la llave y la publicidad se está convirtiendo cada vez más en contenido. Lo que tienes que dejar es de interrumpir las vidas de las personas, ¿no? Y dejar de bombardearles. Si no les atrapas con un contenido interesante, te estás gastando el dinero en ser invisible. El impacto masivo, como hace la tele, en la red no funciona. Y la segmentación en el mundo cibernético facilita precisamente eso, personalizar el mensaje. Caminamos hacia un futuro de contenidos bajo demanda del usuario, ¿no? Los usuarios aceptamos menos un ánimo de publicitario que no nos aplica a nosotros mismos y además que sea aburrido, ¿no? Publicidad casi a la carta, como hacen Google o Gmail. O como ya preparan redes sociales como Twitter o LinkedIn. Precisamente las redes sociales son todo un filón para los publicistas. Una herramienta en la que los millones de usuarios son receptores y a la vez emisores. Los usuarios han cogido el poder. Ahora, gracias a las redes sociales, pues cada uno de nosotros puede tener más impacto. Si nosotros los publicitarios somos capaces de que las marcas apuesten por crear contenidos interesantes, esos contenidos la gente los va a reflejar en sus redes sociales. Pero hay algo mucho más importante para los empresarios que aumentar las ventas. La red crea valores para las marcas. Reputación, imagen, prestigio o todo lo contrario. Es incuantificable. Los usuarios de Internet pueden ayudar o perjudicar a una empresa. Lo dicen los publicistas. En Internet, el usuario es el rey.